¿Muere Camilo VI a los 72 años? Camilo VI, Alcoy, 1946, ha muerto este domingo a los 72 años de edad a causa de un fallo cardiorrespiratorio causado por una enfermedad renal. Según han confirmado en su cuenta de Twitter. Queridos amigos y amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo VI nos acaba de dejar. Descanse en paz. Eduardo Gervos, manager del artista, ha confirmado en televisión española que Camilo VI empezó a ponerse malo el jueves, con vómitos, fiebre y otros síntomas, que le hicieron. Ingresar en la clínica Quirón de Madrid. En las últimas horas había sufrió dos fallos cardiorrespiratorios. En el primero, ocurrido alrededor de la una. 40 de la madrugada, de este domingo, pensábamos que lo habíamos perdido, pero lo superó. En el segundo ya falleció, alrededor de las 4.30 de la madrugada, ha explicado Gervos. Sexto tenía graves problemas renales desde hace un año, algo que ya le había hecho pasar por el hospital en 2018. En agosto de ese año, el cantante debió permanecer durante unos días en el hospital Puerta de Hierro de Majada Onda, Madrid, a causa de un cólico nefrítico. Entonces acudió al centro médico aquejado de un fuerte dolor lumbar, que, tras las pruebas pertinentes, fue diagnosticado como cólico reno y uritere. Recibió el alta el 3 de agosto tras superar la complicación. Tenía el riñón muy deteriorado, necesitaba diálisis y eso es lo que le había provocado que dejase de comer. Beber. Ha contado Gervos. Camilo VI nació como Camilo Blanes Cortés en Alcoy, Alicante, un 16 de septiembre de 1946. Cantante, compositor y productor, ha vendido más de 100 millones de discos y ha colocado 52 sencillos en el, número un minuto de las listas españolas. A su faceta de cantante habría que añadir su condición menos conocida de compositor para artistas como Miguel Bosé, de quien también fue su descubridor, Ángela Carrasco, Lani Hall, José, José, Sergio Faccelli o Francisco, entre otros. Camilo también ha producido obras de éxito mundial como la adaptación de la ópera rock Jesucristo Superstar, la única que según el propio Andrew Lloyd Webber estaba a la altura del musical original y es responsable de la adaptación al castellano de Air Supply. Các em hãy bảo là nếu em cứ chữa 20 ngày ở đây đi đâu không không đỡ thì bắt đầu em biết mà chia tiết thì trước tiên chị có cái bài viện dây thần kinh niệt có phải cái đỡ này nhạy.